La idea era de este hombre, el kubaití Khalid Sheikh Mohammed, fue el quien se lo presentó años antes al líder de Al-Qaeda. Y con su visto bueno se lo encargó a la llamada Célula Durmiente de Hamburgo, jóvenes yihadistas, la mayoría saudíes, que estudiaban en la ciudad alemana y a los que dirigía el egipcio Mohammed Atta. Eludiendo el radar de los servicios secretos, viajaron a Estados Unidos y se prepararon. Durante meses realizaron reconocimientos de aviones y aeropuertos y se formaron en escuelas de aviación de Florida, con especial dedicación en virajes y despegues, pero ningún interés en los aterrizajes. En agosto llegó la autorización final de los líderes de Al-Qaeda y a cada comando se le adjudicó un vuelo, un objetivo y la fecha de la boda, como llamaban al día del ataque. El 10 de septiembre Mohammed Atta y Abdelaziz Alomar y miembros del primer comando alquilaron un coche y condujeron desde Boston hasta Portland.